Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro, le agradezco a Luis, a Rosy por habernos traído aquí el concepto de lluvia de la risa y lo que es desencadena toda la vida. Para mí me ha servido mucho este programa porque me ha ayudado a liberarme, yo ya acabo un poco las afirmaciones, me gusta un poco lo que es la metafísica, es parte de esto un poco la metafísica, me da mucho gusto que los pocos conocimientos que yo tenía acerca de, ahora esto me ha servido como un plus, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vi que a muchos chavos también les está cayendo el veinte, ¿no? De que la liberación no nada más está en el cuerpo, ¿no? Sino esto es este, en nuestra mente, en nuestro espíritu, ¿no? Emocionalmente, ¿no? Me ha servido mucho porque ahora puedo decirles a mis seres queridos que los amo, ¿no? Que a lo mejor muchas veces no se los decía, ¿no? A lo mejor ahora decía te quiero, ¿no? Yo pues no tenía una buena comunicación con mi padre, ahora que estoy en prisión me llevo mucho mucho con mi papá, ¿no? Tuve una experiencia desagradable fin de semana porque nunca había venido a verme a mi papá y el domingo quiso entrar y no lo dejaron pasar, ¿no? Me sentí más, ¿no? O sea, pero pues, como no, este, un recado y pues me sentí a gusto, ¿no? No lo he podido ver, a mi mamá tenía tres años que no la veo, ¿no? Me duele esas situaciones, ¿no? Pero los únicos que vienen a, pueden venir a verme son mis hermanos, ¿no? Ellos han visto que hay un cambio en mi vida, ¿no? Yo les comento siempre lo que es, lo que es yoga de la risa, ¿no? Y les da mucho gusto a mi hermana, que es mi hermana mayor, ella ve que he cambiado yo mucho, ¿no? Y lo bueno que es para él, ¿no? Todo es en positivo. Mi hermano es menor que yo y es muy, es muy desmadroso, ¿no? Y la verdad pues ha aprendido de, de cómo se llama, ha visto los cambios en mí, ¿no? Y eso le agrada, ¿no? Y para él yo era como su héroe, ¿no? Y me dolió, ¿no? Porque yo hacía muchas cosas negativas en la calle y para, yo para él era un héroe y quería hacer lo mismo que yo y me dolía, ¿no? La verdad, a la mujer de chavos que se hubieran sentido orgullo, yo quería que mi hermano, y quiero que mi hermano sea alguien, este, de bien, ¿no? Al igual que mis hijos, vienen mis hijos y vienen un buen cambio a mí, ¿no? Les transmito todo este conocimiento que me ha dado de yoga de la risa, ¿no? Le agradezco a Dios y al universo entero, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nos puede, podemos tener este, este contacto, ¿no? La energía es tan, tan grandiosa que aquí la, casi, casi la podemos palpar, ¿no? Y que es lo mejor para esto que esa energía sea positivo, ¿no? Que se vaya a lo negativo de nuestras vidas, ¿no? Hay una máxima que yo siempre se las comento a mis compañeros que dice que no hay cosa mayor a la del amor, ¿no? Para mí es muy, es verdad todo eso, ¿no? El amor lo puede todo, todo, todo lo cura, todo lo pueda, ¿no? La paz es la felicidad de nosotros y esa paz está entre nosotros, ¿no? Nosotros tenemos que lograr todo lo que nos propongamos en la vida, siempre y cuando hay que ir luchando poco a poco, ¿no? Con tenacidad, ¿no? Gracias.